Mírame a los ojos Que ya están cansados, están destrozados de tanto llorar Dame la esperanza de volver a verte De besar tus labios y ponerte a amar Eres en mi vida lo que yo más quiero Si te dije te amo, no podría fingir Sé que tú comprendes que te quiero mucho Si no estás conmigo es mejor morir No tengo la culpa y será pecado Ser tu enamorado y por ti padece Si mi voz se quiebra al decir tu nombre Es que tengo miedo a tu proceder No tengo la culpa de vivir amando Alguien que quizás jamás me llegue a querer Que importa el llanto, que importa las penas Que importa que sufra por una mujer Y de verdad amor, yo no tengo la culpa de ir amando Miro tu retrato a cada mañana Y luego le canto con el corazón Aunque estés muy lejos, aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos, mi canto te envío Pero a Dios le pido que me dé tu amor No tengo la culpa de ser tu enamorado Tu enamorado y por ti padece Si mi voz se quiebra al decir tu nombre Es que tengo miedo a tu proceder No tengo la culpa de vivir amando Alguien que quizás jamás me llegue a querer Que importa el llanto, que importa las penas Que importa que sufra por una mujer La, 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 la Que importa mi llanto, que importa las penas Que importa que sufra por esa mujer La 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 la